Hola Una guapota La primera del día Con la tarra ¡Ey! Que no se vaya Pa' onda y sin lonche Ah, ya ha caído el primero Ya, también bonita ¿Qué tal amigos de Pesca y Cheve? Lo prometido es deuda Entonces la dinámica que lanzamos el fin de semana pasado Habíamos quedado que este domingo daríamos a conocer al ganador Entonces este video es para dos cosas Una para dar a conocer el ganador Del premio de la rifa del domingo Creo que fue el sábado o domingo pasado Hace una semana la dimos a conocer Aquí tenemos el premio Que originalmente habíamos dicho que eran 50 plásticos Que en realidad ahorita los contamos Los metimos en su cajita para entregárselas al ganador Este... Lo más pronto posible Nada más que sepamos quién fue el ganador Y nos pongamos de acuerdo con él Pero lo que les decía Originalmente dijimos que eran 50 Ahorita contamos y en realidad van a ser 75 plásticos Los que vamos a regalar Entonces vamos a usar la misma aplicación de la rifa anterior Aleatoriamente entre todos los comentarios del video Vamos a escoger uno al azar por medio de esta aplicación Y lo vamos a dar a conocer más adelante en este video También vamos a ver algunas de las cosas que vivimos el día sábado Fuimos un rato al río Tuvimos algunas capturas Pasamos un buen rato ahí con los compañeros del trabajo Que los invitamos a pescar Entonces tuvimos unas capturas Tuvimos una... Capturamos una tortuga Este... El camarada chino capturó una almeja Nunca me había tocado ver que una almeja fuera y comiera De lo que le ponemos de carnada al anzuelo Se ganchó una almejía Que después utilizamos de carnada también Este... Estuvimos tirando ahí un rato con la atarraya También para sonsear Y sacamos varias mojarras Salió también un bagrecito Y algunas... Algunos guapotes o mojarras copetonas Entonces vamos a ver un poco de lo que... De las capturas que tuvimos el sábado Y después vamos a dar a conocer al ganador de la rifa Pobre pescadillo ¿Qué se pescó? Una lovina ¿Está bien enganchado o no? ¿Qué salió? Dos Dos más Y esa ya está liberada, güey Esa si la regresamos, ¿no? La chiquitilla ¿Para qué? No sirve como un pernado, güey Pues tal vez sí Los tres Dale jalón para arriba, güey ¡Cállese! ¡Ey, mero! ¡Socke tu lorilla, güey! ¡Socke tu lorilla! ¡Para lo que le sabes! ¿Sí se aganchó o no? No No Se zapó Se zapó, güey Pues aquí el camarada chino pescó una almeja Nunca había visto que alguien pescara una almeja ¿Qué tenía de carnada? ¿Qué es? Molleja Molleja Y la almeja vino a agarrar la molleja ¡Para matiza, güey! Vamos a liberarla Dale un beso, güey ¡Hé, cabrón! ¡Que cuéntame! Venga, con la finca ¡Mmm! ¡Qué pinche parraga! ¡Cállate! Apare... ¡Ahú! ¡Para! ¡Para! ¡Ahú! ¡Madre! ¡Ahú! ¡Madre! 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 ¿Alguien va a querer un caldo o no? Espérate. ¿Habla? Espérate. ¿Lo van a querer hacer el caldo o lo lleváramos? Voy a echar ahí la cubeta. Un magrecito, se pescó con la lombriz. ¿Le corto o no? A ver, a ver. ¿Vamos a poder cargar o no? Muéstralo al canal de Pesca y Cheve. Es una bestia. No sentí la pelea desde el primer momento. A ver, acerca la bestia. Sí, de hecho se estrelló un poco. Acá se rasgó, pero se partió. Son gajes del oficio. Dio buena pelea. Dio una pelea correcta. Con lombriz y con el apoyo de la bujía. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno amigos, ya estamos aquí en la aplicación que utilizamos también la vez pasada. En esta aplicación lo único que vamos a hacer es meter el link del video. Y automáticamente YouTube. Bueno, esta aplicación va a tomar de YouTube todos los comentarios que tenemos en el video en específico del link que pusimos. Y después nos va a mostrar un ganador. Ya nada más tenemos que dar clic aquí en Inicio, en Start. Y va a realizar una selección aleatoria de todos los comentarios que están en este video. Antes de comenzar, pues muchas gracias a todos por participar. Y nada más quiero que sepan que próximamente vamos a tener más rifas. Vamos a estar rifando otros premios que van a estar muy buenos. Así que estén pendientes para las próximas rifas que vamos a estar publicando. A ver, vamos ahora sí a dar inicio a lo que es la rifa de los 75 plásticos. Aquí está ya, nos marcó que tiene 13 comentarios. Fueron 13 participantes en la rifa que dimos a conocer la semana pasada. Ahora sí, vamos a ver quién es el ganador. Y el ganador es Antonio Cruz, el compa, el tocayo Antonio. Muchas felicidades. Aquí está el comentario que nos había dejado ahí por el video. Vamos a hacerle llegar su premio, Antonio. Si puedes comunicarte con nosotros, si no, nosotros te vamos a mandar ahí un inbox. Para ponernos de acuerdo y entregarte tu premio. Muchas felicidades de nuevo. Y estén pendientes para las próximas dinámicas. Muchas felicidades al ganador. Y muchas gracias a todos los amigos y suscriptores que compartieron en la dinámica. Estén pendientes porque vienen otras dinámicas nuevas. Ahí traemos planes de rifar tal vez una casa de campaña y un hacha personalizada, entre otros premios. Entonces estén pendientes. Ahí vamos a seguir sacando una que otra dinámica para que se ganen buenos premios.